Luego del que titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma, señalara en una entrevista a un medio nacional, el director del Instituto de Educación de Huascalientes, Raúl Silva Pérez Chica, señaló que el punto de esta declaración es en torno al trabajo en equipo. Hay que ver la parte reglamentaria, yo más bien lo estoy queriendo interpretar como un trabajo de equipo, como un trabajo de colaboración, no necesariamente que una persona haga el trabajo y que todos los demás lo vayan a copiar. Silva Pérez Chica señaló que algo que se quiere fomentar en los menores es el trabajo en equipo, es decir, que se apoyen para realizar varios temas y resolver situaciones, no que solo se haga un trabajo y que los demás solo lo reproduzcan tal cual. Cuando ya se haga la parte reglamentaria y se diga cómo va a ser el modelo en la parte pedagógica, si es una parte colaborativa de proyectos, en este caso de trabajos de equipo, esta es la parte, lo que lo va a decir va a ser esto nada más, porque entendidos de otro punto de vista, sí está problemático el hecho de que alguien haga un trabajo y que todos los demás plagien o copien o el término que se quiere utilizar para colgarse todos de esa situación. Con imágenes de César Guzmán, Adrián Martínez.